Yo lo voy recortando, yo lo voy recortando. Todo modo, se corta bien con nosotros también, tenemos que cuidarlo. Métanlo. Métanle. Un poquito, ahí estoy. Tiene que abundarle, dijo, porque si no. Y así le bajamos tronco. A ver, un poco le apunta. ¿A qué le metan? Soy jornalero. Picarrastrojo. Nos vamos listo. Hacho es mi abuelo. Quiero ver, pues. ¿Qué quiere ver, pues? Que le metan. Estamos trabajando, patrón. Relájese, hombre. Que no ve, pues. Está ciego. Porque mire, porque no le he contado nada, dijo. Venga, hombre. Venga, el troncón lo quiero bajar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vio que el patrón, que este tronconeal que dejó aquí. No, 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 no. No, 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 no. Vio que el patrón. Vio que el patrón es tan ligerito. Le hizo el patrón. Vio que el patrón es tan ligerito. Vio que el patrón es tan ligerito. Le dígame a la otra. ¿Qué es eso? ¿Cómo es? Todo va a llevar su tiempo ¡Mira cómo van a andar los troncones! ¡Mira! ¿Cuáles troncones? Díganme por favor ¿Y esos que están allí, cómo van a entrar? Debe rápido ¿Pero puede ser? Yo digo que ustedes que deben venir a ver este trabajo Ya ahí pueden ir a hacer el trabajo Si, pero metanle Le estoy diciendo, que mira que ni le ha abundado ¿Cómo que hay niña de gallina? Aquí la también ¡Apúrese! Mire Carmelo, ya me aburrió que me va apurando ¿Por qué no lo hace usted? ¿Usted ni es el patrón para que me venga diciendo así? Que me apure ¿Por qué no lo hace usted? ¿Por qué no lo hace usted? Me va diciendo eso, fíjese que ni es el patrón para que me venga apurando ¿Qué dijo? ¡Sí! ¡Mira el patrón para que me venga apurando! Ya me aburrió No le estoy diciendo eso Ni había pensado que es lo que dice usted No se puede apurar uno Porque uno lo lleva poco a poco ¿Por qué no? Don Carmelo, no deje que le levanten la bomba Usted manda aquí, yo no le veo Yo no le veo, fíjese ¿Para pues Don Carmelo? ¿Por qué me voy a apurar? ¿Usted dijo que es lo que me iba a venir? No le dije que la verdad ni había pensado en usted si iba a venir o qué No le dije yo Mi amor, ¿y qué anda haciendo aquí? ¿Cómo ha estado mi chico? No, mi amor ¿Qué andas haciendo? ¿Con quién venido? ¿Vos solito que has venido por toda esta perera? ¿Y qué andas haciendo hijo que? ¿Casando los picos animales o lo asusta algo mi amor? ¿Casando los picos animales o lo asusta? ¡Ay, mi amor! Mi amor, ¿qué andas aquí? ¿Por qué no trajo a este? ¿Ves mi niño? ¿Solo escuela? ¡Solo escuela mi amor! Pero estamos viviendo solo por aquí ¿Ves? Mi amor, pero no hay que hablo de los pesoles ¡Peligroso! ¿Peligroso? ¿Y cómo ha estado mi chico? ¡Bien! ¡No sé mi amor! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, qué bueno mi amor! ¿Cómo va a la escuela? ¡Algo bien! ¿Y hoy no va a haber clases? ¿Por qué andas por aquí? ¡No, hoy no va a haber clases! ¡Papá, mi amor! ¡No estoy perdiendo, oiga! ¿Y qué haces mi mamá? ¡Uno más porque la otra me la tiro! ¿Y por qué la tiro? ¡Porque de la madre de mi era de marco! ¡Mi amor! ¡Papá, mi amor! ¡De veras mi amor! ¡Ya que estábamos platicando de la Olga! ¡Le voy a hacer una pregunta! ¿La Olga ahí en la casa se quedó? ¡Sí! ¡Allá está todo el niño! ¡Ay! ¡Ya tiene el niño! ¡Y yo preocupada! ¡Mira! ¡Ay bendita! ¡Ya lo tiene! ¡Y el niño como si yo de una broñita que llevaba en la espalda! ¿No le fijó usted? ¡Bien! ¡Bien! ¡Sientes amor! ¡Siéntese! ¡Sientes amor! ¡Viene cansado! ¿Qué voy a poner la Olga? ¡La maca me trae! ¡Ay qué bueno! ¡Pero el niño! ¿Y el niño y la Olga por qué no me lo trajo? ¡Ay! ¡Y como ya no! ¡Ella no está! ¡El niño por qué no me lo trajo Olga si ahí estaba en la casa! ¡No sé! ¡Ay! ¡Estaba brava! ¿Y por qué estaba enojada la Olga? ¡Ay no! ¡Qué barbaridad! ¡Pero lo bueno es que tiene el niño allá y no sabe si le siguió la calentura que tenía por eso de la broña! ¡No! ¡Ya le quitó! ¡Ya le quitó! ¡Ay bendito Dios que le quito la calentura! ¡Ay esto lo está mal! ¡Va a tocar y te voy a traer más tarde al niño! Tengo que esperar al final que venga a trabajar para tener un precio y después le voy a decir que vayamos a hacer el niño por favor! ¡Ay! ¡Esta persona está bordo! ¡Nunca pensé que lo iba a dar la gracia! ¡Y ayer me lo llevo! ¡Imaginate! ¡Iba aquí esperando! ¡Preocupada por el niño! ¡Pero lo bueno es que ya está bien! ¡Cómo me alegro que el niño esté bien ahí en la casa! ¡Venga allá a pescar el río! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esta es el río grande! ¡Ay! ¡Y a ti no te andes metiendo! ¡Oye! ¡Porque eso es peligroso! ¡Nunca pensé que me vaya a ahogar! Es verdad que yo quiero algo fuerte, pues algo que me quema hombre! ¡Ojo! ¡Que me haga olvidar la pena! ¡Pues chamacito! ¡Pues vaciaste un trago! ¡Pues eso es lo que yo quiero hombre! ¡No! ¡No! ¡Pues chamacito! ¡No! 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 Quiero trabajo, pero trabajo de hombre, no de borracho. Voy a dar un pico ahí para que me traigan un trago. No, es que yo quiero trabajo de hombre, no de borracho, mi amigo. Mira, chamaquito, no me esté ofendiendo, porque allí me está ofendiendo, hombre, que lo sabe. Pero quiero trabajo con deportes, ¿eh? No sabe quién soy yo, pues, yo soy el dueño aquí de todo eso que ven aquí. ¡Vaya, para acá! ¿Cómo ves el mío, chamaquito? Trabajo, pues. No sabe que yo soy el mero mero jefe, pues. ¿Yulia me dijo, quiere trabajar, sí o no, chamaquito? Sí, pero con el corvo, no, como guano. Mira, chamaquito. ¿Vas a ir a hacerme el trago, sí o no? No. Mira, Yair, es el trabajo, ¿no? ¿Qué voy a decir? ¿No te parece el trabajito que te dije que ibas a hacer entonces? Sí, es de regalar plantita, pues. El trabajito sí te agrada, pues, chamaquito. ¿A poco más siquiera usted gusta también el trabajito? ¿Qué vas a ir a trabajar? No, no, no. ¿Qué vas a trabajar? El trabajito no entiende nada. ¿Qué vas a trabajar? Ya, 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 ya. ¿Qué vas a trabajar? Ya, chamaquito. Al cabo que yo lo puedo ir a traer, pero ahorita no puedo, no puedo, no aguanto, pero sí, es un poco triste. Un día, la vida en el amor, pues me va a cambiar, me va a cambiar, eso si no tengo presencia, aquí en este pecho hay amor, hay cariño para otra mujer. Carmen, ¿quién le estaría diciendo a ese niño que se me fue uno de los ojos? No, 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 no. No, 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 no ¡Papá! ¡Laurita! ¿Y qué anda haciendo Laura? ¿Por qué andaba de gritar? Ando afligida porque mi papá no ha aparecido desde allí noche. ¿No llegó? Tal vez en uno se haya andado en trabajo en la hacienda. Pero no se me entrezca. No se me entrezca. No se me ponga triste. ¡Ya se es Laurita! ¡Vamos a jugar! ¡Allá la puso y nos hacemos sirenitas! ¡Pero ando buscando a mi papá! ¡Hagámoslo sirenitas! Así como a usted le gusta que nos hagamos sirenas. No, pero mi papá no tengo que ir a buscar. ¡No! No hombre, su papá ya de estar en la casa está tal vez comiendo. Está preocupada. De la casa vengo buscando. Pero ya debe haber llegado en el transcurso del tiempo. No, no, no lo ha visto. ¡Ah, yo! ¡No hombre! ¿Cómo crees que lo hubiera visto? Ya le hubiera dicho yo. ¡Pues sí, vamos! ¡Pero mi papá! ¡Diviertasela ahorita! ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para allá! Porque yo de aquí vengo y viera. Y en el caminato hay una gran desplebra. ¡Si viera allá! ¡Me picaban! ¡Pero mi papá! ¡Mi papá lo tengo que ir a buscar en serio! ¡No le estoy diciendo que ahorita no se preocupe por su pati! ¡Hombre! ¡Ahorita mire! ¡Aquí estoy yo! ¡Si yo que te la ando buscando Laurita! ¡O me va a despreciar! ¡Ah! ¡Me va a despreciar Laurita! No, yo no. Pero mi papá siempre lo... ¡Ah pues! ¡Vamos a hacer los escuerzos y no quiere hacerse sirenita! ¡Vamos a hacer los escuerzos! ¡Sí! ¡Dejo que no! ¡Pfff! ¡Y dejen así! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡No! Pero... ¡Pero me da... ¿Qué siente? ¿Usted siente algo? ¿Se siente mal o qué? ¡Sí! ¿Por qué no ha visto mi papá? ¡Ay Laurita! ¡Usted tanto que se preocupa por su papá! ¡Yo sé que es! ¡Que se tiene que preocupar! ¡Pero mire! ¡Yo le voy a hacer que cambie de opinión! ¡Yo la voy a divertir! ¡Pero vamos para allá! Aunque... Aunque... Aunque prendiera... Esta niña... ¿Sí? Que no prende... Porque la niña está ahí... ¡Y si camaguate! Un huevo ablando hasta la... ¿Esta niña es para encima? ¡No! 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 ¡Qué! ¡Mire! 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 Y además... Ella nos dijo... ¡Vayan! ¡Dale! ¡Pase una toquita! No dijo... ¡Llevenme leña! ¡Pero nosotros también! ¡No pico ni una rama! ¡Mire! ¡Yo ya no! Y además... ¡Si no quiere picar otra rama! ¡Mire! ¡Yo! ¡Si ya hambre me está dando ya! ¡Si! ¡Esa maestra cocina! ¡Uno! ¡No! ¡No! ¡Pero usted no siente que es muy pobre! ¡No! 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 ¡Y le tapamos luego al macho! No pero... ¿Me siento mejor así? ¡Si! ¡Porque voy a una gran buena comida! ¡Buena comida! Tutupos, nosotros, bien llenitos, caminado para arriba y volvamos y lleno. ¿Hasta dónde lo vuelva a dar a nuestra vuelta? Volvemos a ir a ver algo de piquete o... Nunca se ve. De verdad que fuéramos agarrando caminos, pero yo... Ni yo tampoco. Mire, no he dormido el gran dolor después de aquel poco de leña que le agarramos a don Camino. Es mechito que seguro, así es tener el espinazo, así la cruz. ¡Perlada! Como que estos son los cobayos que más le sirven la jerga. Hay como otro pez. Nosotros somos carros. Somos malos. Mire. Lo voy a hacer así. Lo vamos a hartar. Es un día galán. Lo primero, David no quiso caer. No. Estaban limpiando el poste. No. Después... Ese otro, porque no tiene otro talle más que de polvo. El que le agarran solo, se sigue. Mira. Ahí está. Lo que hace es que... Marchitemoslo ya. Aquí ya llegando, pues como que dicen, mejor... Ya la honra ya. Porque yo el sopón, yo el sopón lo quiero agarrar calentito. Menos helado, helado ya mantecuoso ya. Le agarran todo mantecuoso. Y además, imagínense, llega el hombrecito a trabajar. Y a nosotros todos los partidos los va a ayudar a la sopa. Tenemos que estar primero. Ahí es la misma. Ya, ya. Tómenos eso. Cuando das. Muy bien. Vamos. No. No.